Por fin, el Estado publica la OPE 2024 con casi 40.000 plazas y nos encontramos que las plazas más populares, como pueden ser Administrativo, Auxiliar Administrativo o Auxiliar Técnico de Informática correspondientes a la OPE anterior de 2023 siguen sin convocarse. ¿Qué significa esto? ¿Qué ocurre con esas plazas? ¿Qué va a ocurrir con estas nuevas plazas? Vamos a verlo. Efectivamente, como os comentábamos, el Estado ha sacado la nueva OPE 2024 y nos encontramos que aún hay miles de plazas sin convocar de la OPE 2023. En concreto, centrándonos en las plazas de Auxiliar Administrativo, Administrativo y Auxiliar Técnico Informático, nos encontramos con que estas plazas atraen a miles de opositores de toda España por su especial atractivo. ¿Por qué son tan atractivas estas plazas? Por un lado, porque no tienen fase de concurso y básicamente el examen, básicamente no, el examen, la nota de examen es la que determina el orden en el que se eligen las plazas que están vacantes. Por otro lado, la regularidad de estas oposiciones, que si no salen anualmente, prácticamente se convocan cada dos años, hacen que los opositores, el hecho de haber estado estudiando, si no consiguen su plaza un año, lo que han estudiado les vale para el siguiente examen, con lo cual se lo hacen especialmente atractivas. Y por último, es que hay plazas en toda España, aunque si bien están muy concentradas en Madrid un buen número de ellas, pero la realidad es que hay plazas en todas las comunidades autónomas y prácticamente en todas las provincias. En el siguiente cuadro podéis ver un resumen de la situación de estas tres categorías. Hemos añadido una cuarta categoría, administrativos de la seguridad social, que en la OPE 2023 y en esta de 2024, el Estado las desliga de los administrativos generales. Y además, esta categoría de administrativos de la seguridad social se encuentra en una situación distinta al resto. Como veis, la OPE 2023 sí ha sido convocada en el caso de los administrativos de la seguridad social. Esas 2.500 plazas han sido convocadas en junio y probablemente los exámenes serán a final de 2024. Sin embargo, las categorías de auxiliar administrativo, administrativo y técnico auxiliar de informática de Administración General del Estado, nos encontramos que se publica la OPE 2024 y la OPE 2023 aún está pendiente de convocar y, por supuesto, de examinarse. ¿Qué va a ocurrir con estas plazas? Bien, lo más probable es que se agreguen la OPE 2023-2024 y la convocatoria agregada sea convocada en próximas fechas. Probablemente antes de noviembre, aunque no se descarta que sean próximas semanas. Eso haría que probablemente los exámenes se vayan a producir el primer semestre de 2025. Hombre, esto tiene la ventaja de que la agregación de plazas a los opositores les va a dar más posibilidades de conseguir la suya. Eso es una gran ventaja. Y la otra gran ventaja que le vemos al hecho de que se haya agregado es que el retraso que se ha producido en la convocatoria de la OPE 2023 va a dejar a los opositores más tiempo para preparar sus exámenes. Como conclusión, dada la situación, ¿qué recomendaciones te hacemos? Bueno, por un lado, si tu interés está en el administrativo de la seguridad social, te vas a encontrar probablemente este año con dos oportunidades para sacar plazo. Una, la OPE 2023, que ya se ha convocado y se ha presentado a tu instancia, te vas a examinar al final de 2024. Y las 1.250 plazas nuevas de administrativos de la seguridad social, es muy probable que los exámenes sean en 2025, con lo cual vas a tener dos oportunidades en muy poco tiempo. Por otro lado, si tienes interés tanto en administrativo de la seguridad social como administrativo del Estado, este año no van a coincidir los exámenes. Es decir, si has presentado a tu instancia para administrativo de la seguridad social y se abre el plazo para administrativo del Estado, pues vas a tener la oportunidad de presentarte a ambas, porque los exámenes, al menos de esta primera convocatoria, no van a coincidir. Así que te animamos a que empieces a prepararte cuanto antes. Si te interesan las plazas de administrativo general del Estado, auxiliares administrativos de la Administración General del Estado o auxiliar técnico de informática, es el momento de empezar a prepararte. Los exámenes van a ser en el primer semestre del 2025 con mucha probabilidad y vas a poder presentar tu instancia en próximas fechas. Adelante y a por ellas.